Con el buen ambiente Van a hacer una línea de tacos De memelas Para que se organicen de ese lado Ahorita los vamos a organizar Se acabaron las tortas Se acabaron las tortas Por favor de mandar a dos personas Para que lleven un poco a orden Para los tres puestos Por favor de mandar a dos personas Por favor de mandar a dos personas Por favor de mandar a dos personas Y toda mi gente baila Porque les gusta estar Memelas Y no veo las tortas Y no veo las tortas Música A las que ya terminaron de comer por Robertito Le echan a las demás personitas Muchísimas gracias, les agradecemos su cooperación Están bien actualizados de este lado Así es que los invitamos, 35 dólares 35 dolaritos Tejida a mano Para que tengan un bonito recuerdo Mandamos desde acá Un caluroso aplauso Y un reconocimiento A nuestras mujeres de San Lucas Que se la rifaron Hombro a hombro Para proteger Sus tierras San Bartolomé Quialana San Marcos Tlapazola Todos nuestros paisanos Están en nuestro corazón Desgraciadamente El destino Nos hizo estar aquí Y no poder Ayudarlos Pero desde acá Que Dios bendiga A nuestros hermanos caídos Que Dios los bendiga a todos ustedes Por hacer esta quermés Y un saludo a todos los guaraqueños Y que viva Oaxaca Muchísimas gracias A ver Un aplauso ahí Para el comité De Taculúra De Matamoros Por favorcito Miren Se me enchina la piel De veras De veras Para los que no me conocen Yo soy DJ Chacal Del Calvario de San Lucas Que vení Pero Estamos con toda nuestra comunidad Mi gente Con toda mi gente Hermosa oaxaqueña Los que no son de Oaxaca Pero son de corazón Mil gracias ahí Por acompañarnos hoy Sabemos que tenemos Mucha gente Que está aquí presentes Y mil disculpas Si no alcanzó Molotes O si no alcanzó La torta Pero ya vienen más Refuerzo del camino Señores A ver disculpen Lo que tenemos disponible Es lo que está disponible Cortesía de todos Los vendedores Que están donando Todo Cien por ciento A esta causa A estos lindos Lindos héroes Señores Que dieron su vida Para que todo Acabara Para que todos estemos bien De veras Muchísimas gracias De corazón Gracias De Gracias Ahí disculpen Gracias Gracias Esto es de corazón Ok Vamos 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 a estar aquí Hasta las diez y media A las once Se tiene que acabar Todo para afuera Pero todavía falta Un mucho tiempo Ándale pues Tenemos muchas agrupaciones Veniendo Próximamente La flor de piña A continuación Ade Un saludo A todos nuestros hermanos Que están dolidos Están caídos Pero no están vencidos Arriba Oaxaca señores Más Más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!